¡Tómense una águila y busquense una prepago y a culir! ¡Hey Naruto Shippuden Costeño! ¡Sisas, cole! ¡Picha, pollito! ¡Pinque, primo hermano! ¡Muestre su raza! ¡Muestrela! Aguanta el burro ahí, aguanta el burro ahí, cole Revisa si estás suscrito y si no estás suscrito, suscríbete Y si estás suscrito, activa la campanita para que te llegue notificación cada que suba video ¡Coles! Ustedes saben que la plata para tener la guardada mejor no la tengo La plata es para gastársela o para rendirla Por eso la plata que caiga en mis manos Ok, no, ok, no Les recuerdo que con Binomo la plata se rinde, mani ¿Y qué es Binomo? ¡Coles! Ya saben que Binomo es una plataforma de inversión Que cuenta con diferentes herramientas de análisis de gráfica Para que tomen las mejores decisiones al momento de invertir Tiene también diferentes monedas Puedes usar tu cuenta demo o tu cuenta real Como ven, aquí estoy usando la real y voy a invertir 30 mil pesos Aquí pueden ver que la gráfica está bajando un poco Así que le voy a invertir a que subirá Esperamos el tiempo Y como pueden ver, con los 30 mil que invertí Me gané 54 mil pesos Puedes darle con tu cuenta demo Y cuando te sientas seguro, cacharres y tengas buena práctica Le das con tu cuenta real Recuerda que es para mayores de 18 años Se las dejo ahí, dijo el cacique ¡Coles! Akachowski seguía haciendo sus movimientos El celebrador tiburón y el litachirrete Capturan al Jinchichuki de los 4 rabos El líder los llama de una y les dice ¡Qué ojo pelado! Que el paisuchija Sasuke mató al culebrero Y estaba reuniendo gente Que posiblemente iba tras el litachirrete El monohojo y le pone el ojo al paisuchija enseguida, marica Los coles llegan a la guarida Y allá estaba la icotea de 3 rabos Que iban a sellarla junto con el 4 rabos ¡Coles! Por otra parte El paisuchija estaba preparándose para su próxima pelea Y en la aldea estaban también planeando ir tras el litachirrete El cacachirrete dice que íbamos a un plan Pero que le dieran tiempo ¡Coles! El mono sale al chico palado de la reunión Ajal, quería la huerta para allá mismo Y le llega el viejo zorro y que ¡Mono! ¿Qué es lo que te pasa? ¡No jodas! ¡Descensionan esta vaina, vale! ¡Así es la vida, mijo! ¡Vamos por unas sopas de mondongo! ¡Bueno pues! ¡Mándatela! ¡Se van a comer sopas de mondongo, cole! ¡Coles! Al día siguiente salen toditos preparados Los hinatachar, las rolas, el sai, el perrazcamelo El chino, el llamatarratón, el cacachirrete y el mono La idea era encontrar y capturar el litachirrete o al paisuchija Pues el cacachirrete hace el seformo la perrera no jutsu Y sale el chupo con su cuadrilla, cole Le da dos perros a cada uno Por si encontraran algo, avisaran enseguida Los coles empiezan la búsqueda El paisuchija manda a sus compas también a buscar el litachirrete Y el monohoho y sale con su compañero, el bobby, a buscarlo ¡Marica! Pero al combo del mono lo pilla un cole ¡Jua! Sale y era el propio cabruto El ballet le da un libro al mono ahí con información valiosa de Akachowski En forma de agradecimiento por enseñarle el valor de la superación Y no vale mondar en la vida, cole ¡Marica! El cole ya estaba a otro nivel Le estaba absorbiendo el poder del culebrero Tenía hasta un brazo de cuero de culebra ¡Cule loco! El mono le tiró un viaje con el llamatarratón Pero el ballet estaba a modo región salsa choque Chontaduro, salsa pacífico Ya así me entienden ¡Jua! Se va Al mismo tiempo al paisuchija se le aparece el bobby y el paisuchija ¿Y qué? ¿Qué es la joda pues? ¡Gonorrea! ¿Y el bobby qué? ¡Uy marica! Esta gonorrea habla como yo Pero el paisuchija lo mira feo ¡Jua! Cuando se ve a el monohoho y encima ¿Y qué? ¡Oye esa mundá! Después del poporinar el monohoho y qué ¡El macho no jode que se meta aquí lo voy a javolar! ¡Para se huele como a culebra esa marica! Efectivamente había cipotas mapanazá con la que se cubrió el paisuchija El ballet ya estaba atrabado cole Había tensión en el aire cole Cuando se lo ven es encima ¡Jua! Mocha al bobby Pero el cole se para otra vez y qué ¡Ay marica! Está con los recas y mechuzas ¡Jua! El monohoho y le manda cule viaje de garrapaticas explosivas Pero el paisuchija se las neutraliza ¡Ey! Cuando se lo ve a atrás y ¡Jua! Le manda otra y ¡BRIP BRA! Los goles salen ilesos ¡Jerda! Pero el monohoho y le quería meter más perrenque a la pelea Y saca la plastilina esa que estaba ligada con bienestarina Y de ahí salen dos monicongos ahí que tenían vida goles ¡Ajá! ¿Y qué es lo que le da la vida a uno en este país si no es la bienestarina? ¡Marica! Empiezan a volear a trompar con el paisuchija ¡WAS! 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 ¡BRA! ¡BRA! ¡Jerda! Pero actual que iban mochando se convertía en uno nuevo Cuando se ve tenía cule poco encima ¡BRA! El ballet sale y pega a correr por el poco en palos de matarratón Y ese poco de mondarejos atrás hasta que lo coge marica ¡BRIP BRA! Pero que va, el sustitución de matarratón no Jutsu entra en acción El monohoho y saca cule dragón mameyugo Y le da al bobby cule poco de bomba Y balsa al vuelo pero el paisuchija le arma carrea Pero ¡WAS! le manda cule dragoncito y ¿Quién? ¡Oye esa mondata! El ballet logra elevarse por el eje y en el aire le manda un porquidragón ¡WAS! ¡BRA! El paisuchija sale pero cae en su juego La quiebra pata no Jutsu ¡BRA! Cole pero el paisuchija usa el poder de la pica joco para cubrirse Marica el bobby había puesto cule poco de quiebra patas por toda esa vaina Y el paisuchija en su mente y que ¿Ves? Este poco de explosiones y este poco de quiebra patas Esto parece el guaviare Y el monohoho y que ¡HAS! 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 Le va mandando otra colega antes de que el paisuchija volara ¡Oye esa mondata! Cae el machete por allá pero le manda un viaje con unos puñales Y el ballet lo esquiva y le manda a otro El paisuchija pa' no cae en una quiebra pata se para en el machete Cole y ¡WAS! Le mocha el ala al ni malejo ese y mientras va cayendo ¡WAS! Lo clava El balí va cayendo justo pa'l campo lleno de quiebra patas ¡HULE CRACK! El paisuchija Cole El cole cae y ¡BRA! 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 Y lo metió un culetraba jutsu que casi se revienta el mismo cole Cole se empieza a mamar la plastilina esa y después la vomita ¡Ey! Esa vaina tenía hasta bien esta harina de la de chocolate Cole se hace el mismo pero mameyugo Y el paisuchija ¡BUY! El burro cole Y ese animal lejos atrás ¡Ey! Explota pero no echa candela ni nada Pero el monohohoho y que ¡Oye esa mondata! Cole se empieza a deteriorar todo lo vivo que estaba por ahí Hasta el paisuchija El ballet se estaba ripeando ni galleta de soda cole Vamos a ver que el poder era que hacía bombas microscópicas Que se metían en tu cuerpo y desde adentro te iban destruyendo O cual político corrupto a pueblo de la costa El ballet estaba confiado cuando sientes el viciaringan Y más atrás el eléctrico arrivedor y ¡CHUAS! El paisuchija le dice que con el viciaringan Vio cule visaje ya que podía ver el chakra Y cuando vio que se farató fue que le hizo un trabayutsu Le dice también que le diga ¿Dónde estaba el itachi rete? Cole pero eso era da que te vienen dando ¡CHUAS! Lo coge de la pata Y le había dado un cole de plastilina ¡Marica! El cole lo atrapa otra vez Y otra vez saca al animal de explosión molecular La vaina estaba maluca pa'l paisuchija Se mira el poco animalesitas que tenía dentro del cuerpo Y se sale Le arma carrea al monohojoy Pero el ballet ¡Oye esa mondata! Lo explota cole Pero aguanta el burray Aguanta el burray Estaba en otro trabayutsu Y ¡BRA! El paisuchija le zampa sin pote trompar El ballet había usado la eléctrica arrivedori Pa' matarse las animalesas esas que estaban en su cuerpo Ya que el elemento tierra era débil contra el rayo eléctrico arribe El ballet le tira unas culebras y se las electrocuta ¡Cole! Pero el paisuchija estaba débil también Marica el monohojoy saca su as bajo la manga Se abre culeboca que tenía en el pecho y se mama toda la plastilina Pa' hacer su super técnica llamada la FARC y PI ¡Ey! El cole se iba poniendo pálido Se iba desvaneciendo mientras gritaba ¡Ja! El macho no jode que se meta aquí lo voy a jabobar ¡Hacia esta eh! ¡Junda! Prendiendo en esta mondata ¡Cole! Va quedando un imalejito negro ahí ¡Ey! Eso se veía al poco el oro huyendo de ahí ¡Cole! Cuando de repente ¡Oye esa mondata! ¡Ey! Cule explosión hijo de puta ¡Todo el mundo vio esa cagada! ¡Ojalá compañera del paisuchija deja de sentir su presencia! Pero el charquito hace cule brujería ahí y lo invoca ¡Cherda! Pero sale cule más Panamamellua A la que peleó en la batalla de los tres Juanlagabers legendarios ¿Se acuerdan? Total, el ballet se metió dentro de ella Pa' aguantar voltaje de la explosión La culebra termina muriéndose ¡Cole! Los akachokski enseguida se enteran de la vaina y que tal El no que se murió el monohojoy Pero se llevó al paisuchija y que tal Pero el litachirrete en el fondo sabía que estaba vivo Por otra parte, los coles llegan al lugar de la explosión ¡Mucha mama! El hueco dejó esa vaina El perrascamelo le coge el olor y pullan al burro de unas ¡Ey! Pero con el líder de akachokski estaba hablando un cole Le dice al ballet todo lo que pasó en realidad en la pelea del monohojoy Porque vamos a ver que era el Bobby Pero en realidad el mismo dice que era el mismísimo paisauchija escobar ¡Pablo cole! ¡Certa cole! ¡Cule! ¡Viaje marica! Después los coles siguen buscando y el viejo zorro se pone a hablar con Patricia De que ya se tenía que ir y ponen una condición como Jaime Molina y Escalona Pero eso es en el próximo capítulo Espero estén preparados Se las dejo ahí dijo el cacique Si te gustó el video déjate un like por ahí bien bacano Y suscríbete man, importante que te suscribas Recuerda que puedes ser colaborador del canal Y así ayudarme a seguir hablando verga cole Un saludito para los colaboradores del canal Para Arturo Barria, mi bro Ryan Boy David Figueroa y Marla Maestre Ya saben los quiero mucho, gracias por apoyarme Son la gaver Un saludito también para los coles del Instagram Si quieres que te salude sígueme por allá Y pendiente cuando haga la dinámica Un saludito para José de la Oz Que manda que saluda a su primo Sebas Un saludito bro Vacilate los videos, eres nuevo Bienvenido, espero te sientas bien por acá Y te la vaciles con todos los coles Alejandro que me saluda desde la fría Bogotá Y me dice que si cuando voy Invítenme cole que yo caigo por allá Y nos bebemos la fría también así como Bogotá González Cristian que me dice que se vio los videos desde Villavicencio Y siempre lo pega cuando Ey man, ella si no, ella si no era cole Y para Andrés que saluda al Jesús en Corozal Saludito para mi gente de Corozal, los quiero mucho Recuerda seguirme en mis redes sociales Instagram, Twitter, en Twitch hago los directos más la gaver Se las dejo y dijo el cacique Ah, y se me olvidaba cole Ya tenemos silla gamer, pillen Xiang, sí Bye Y se me olvidaba Y las dejo Love Y Y Y Y Y